Señor presidente, diputadas y diputados, el grupo parlamentario del PRD votará a favor de este dictamen derivado del hecho de que estamos absolutamente convencidos que uno de los valores más importantes de la vida democrática es la transparencia. Para nosotros, que hemos estado en esta legislatura comprometidos en impulsar reformas que verdaderamente beneficien a la democracia desde los cimientos sin simulaciones, el que hoy se dote de mayor fortaleza al IFAI es un logro fundamental para construir instituciones más sólidas. Este es un camino en el que hoy estamos avanzando con valentía y firmeza, con exigencias claras hacia nuestras instituciones. Desde esta tribuna, como legislador de izquierda, como PRDista, reafirmo nuestro compromiso para hacer de esta brecha un camino que se extienda, no es suficiente con transparentar y dotar de mayor fortaleza a esta institución. Urge, y esta es una tarea pendiente que ya no podemos soslayar, impulsar la construcción del Instituto Anticorrupción, que se transparente el ejercicio público y que también se sancione a quien incurra en falta al ejercerlo. Al avanzar en esta reforma, compañeras y compañeros, se fortalece a la transparencia y demuestra que en este Congreso hay vocación democrática y esa es la tarea y el compromiso de las y los diputados del PRD. Finalmente, yo diría, hagamos de este asunto, de esta reforma, no solamente un ejercicio de para bienes. Hay dos tareas concretas que en el marco de esta aprobación yo sugiero que esta Cámara debería atender. Primero, que el Comité de Transparencia, que no existe en la Cámara de Diputados y que es el que se encarga de atender, entre otras cosas, la evaluación y el uso de los recursos públicos que se nos dota, se instale a la brevedad posible. Y segunda, que los recursos que los diputados federales han aplicado en proyectos específicos para estados y municipios se transparenten para evitar esas interpretaciones que hoy en el marco de notas periodísticas. La Cámara de Diputados